El tabaco Y lo que no es el tabaco Entiendo Atención El cruel y diabólico asesino Del que todos habéis oído hablar Está aquí ¿Qué crees que estás haciendo? Confío en que hayas rezado Tus últimas oraciones Que la Virgen María te proteja Dale una lección Vale Ella lleva razón Soy un pezzo de merda Me voy a casa ya Asesino a la vista Gordi ya no es segura Sí que antes se llamaba No sé qué dinero ¿No? ¿No? Cuando digo Cuando digo Antes me refiero Cuando salió el juego Hay chismes sobre Hay mucho Hay mucho Sí Hay cosas Que tienen que ver Con Con Puente y barraco ya Luego lo pensé O sea Porque no lo quería decir En directo Por si la cagaba Pero sí Tiparraco es el de ¡Maricón! La M palabra A ver Creo Que Nunca he tenido Mucho problema Quiero subir Yo la parte De Meterle a Ibai Mierda Esa parte Sí que no la entendí O sea Sí que es cierto A mí personalmente Lo de Ibai No me gusta No me gusta una puta mierda Pero coño Porque A mí me gustan Los combates No me gusta Que cuatro famosos Hagan Que combaten Hombre Eso sí que es un evento De verdad De lucha Como evento La velada del año Es la polla O sea Como evento De lucha Sí Sí que es una Una flipada Pero Sí 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 Dijo Habló 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 Del tema Sí Es que yo lo vi Y yo cuando lo vi Dije Tío Los paisajes Reliciosos Se nos han agotado No bajas Te vas a arrepentir Ahí He dejado de verlo Ya lo estoy viendo Ahora lo de tiparraco Me hace gracia Tío Vale Porque O sea Tiparraco Es como Joder Tío Me arrepiento Mucho No sé qué No sé cuánto Nos parece curioso Que una persona Que hace Menos de dos meses Subió Un vídeo De lo del humor Negro Que ha dicho Burradas Nos parece Como muy raro Hay gente Perdón Por decir esto Nos vemos En el siguiente vídeo De humor negro En el cual Voy a decir Burradas De toda clase A Luis A David Y a Pepe También Si Se disculpó Y dijo Que se arrepentía Muerte A mí al menos Me resulta Jocoso Vale Me resulta Ciertamente Jocoso No os voy a engañar Ya 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 Yo Sabes lo que creo Que pasó Que Que le soltaron mierda Pidió perdón Para que la gente parase La gente no paró Y dijo Mira Pues vamos a huir Para adelante Hostia Si que es cierto Que ya ha llegado Un momento Que Ya era un Oye Ya está ¿No? Ya fue un Ya ¿No? Tranquilo ¿Quieres un abrazo? Jordi le dijo Que se portara bien Bueno A ver Si, si O sea Llegó un momento No tiene miedo Alguna Y se alimenta De nuestro miedo Asesino a la vista Forly ya no es segura Comed a vuestras casas Con vuestros seres queridos Comprobad Que todo lo que valoráis Está a buen recaudo Venid amigos Necesitas que te pierda un aso Yo Bueno Yo Yo cuando le vi la cara Dije Tío Te has pasado bebiendo O sea Te has pasado Yo cuando O sea A tal punto De que yo al principio No sabía que era tiparraco Lo primero Porque hace mucho Que no lo veía Y tiene el pelo muy largo Yo hace muchísimo Que no lo veía ¿Por qué no le pinchas? Filipollas Veo esos vídeos No Yo Yo es que no Tío Yo Personalmente Hace mucho Que no veo un vídeo suyo Asesino a la vista Borli ya no es segura Corred a vuestras casas Con vuestros seres queridos Comprobad Que todo lo que valoráis Está a buen recaudo Entonces claro Yo cuando lo vi en tal Pues yo no sabía que era él A lo mejor me has hecho una pregunta Y no la he visto Repíteme Porfi Venda tus heridas Noble señor Ah vale Que porque Dije lo del COD No Porque Porque si era algo En plan Rollo Clotuti Pero Pero en su versión free Pues no hubiese descartado Jugarlo Eso no es ilegal No es mi problema Que arrepentas No es mi problema No es mi problema Solo vendo ropa Náutica Que forma tan curiosa De desplegarse A Por culo Nosotros He destinado Un elixir Que recorribo Valos volientes Ideal Para el hígado Más rápido Puedes estar aquí a ver, eso es lo que me refiero ah ya no se han sido o que? hostia que putada, eso es lo que mas me gustaba a mi tío claro eso es lo que te decía, el dinero sucio puede ser que se llamase fascinante pero por que no hablamos? creo que si, se llamaba dinero sucio y no puede subirte estúpido, que haces aqui arriba? fuera! baja ahora mismo jamas han pillado desnudo a ningun cliente mio que haces aqui arriba? a los intrusos ahi! a fuera! un punto para el juego pa fin que estas haciendo aqui? adoramos pasa ya lo se osea exactamente por eso es por lo que no le di ni un trade yo no te voy a engañar lo que seguramente haga sabes que es? esperarme al siguiente black ops ya te va por culo sera una especie de apuesta entre borracho no se, no se que tiene el mother warfare son dos años es que no se que tiene el mother warfare que no me llama la atención y como a mi lo que me gusta es el multijugador y por lo que se el multijugador del mother warfare 2 esta abandonado as fuck no, no va a venir un callotuti van a venir otra cosa va a venir otra cosa pero no es un callotuti per se osea va a salir contenido relacionado con callotuti pero no un callotuti no un callotuti no un callotuti pero no lo ha servido Eso no hunde A ver, eso me mola Pero... Pero mucho tiene que bajar de precio Como para que a mí me interese pillarlo No, no, no Si el problema principal que tengo Con el juego es que cuesta Cuesta literalmente como 20 juegos de los que yo compro Ese es el que tengo que pinchar No, no, no No, no No, no No, no No ¿Qué pasa? Sí, 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 como tal Pero es que el juego como tal está guay, tío O sea, si el juego como tal está guay Pero es lo que te digo O sea, a mí lo que me molaba de Call of Duty ¿Vale? Y lo tengo que decir en pasado Es que siempre Siempre tenías algo que hacer, tío Y en este tienes cosas que hacer Pero vale 80 pavos O 70 pavos No, mi cielo Y tienes el Warzone, pero... Nunca me ha llamado especialmente Porque... Ahí sí que me quemo rápido por el mapa Bueno, escucharon a los del Warzone Escucharon a los del Warzone Ya está O sea... No seas tímido Puedes pasar Mira, de todos los problemas que tiene el Multi Que solo hayan añadido el Ranked Eh... Su puta madre, ¿vale? O sea, así te lo digo Porque mira que tiene problemas el puto juego, ¿eh? Viendo a todos Viendo a todos Viendo a todos Es que el problema está en eso, tío, ¿o qué? O sea, el juego tiene un montón de problemas, un montón de cosas y es como... Guau, nos han hecho un poquito de caso, gracias. En plan, tío, ¿no? O sea... Está bien agradecer, pero... Si llevan cagándose en tu plato los últimos cinco años... Porque esta vez no se cagan y solamente se meen en tu plato... ¿Por qué? No desgracias. Ufff... Que he visto un montón de gente en plan... ¡Guau! No quería hacerte daño, amigo Sino todo lo contrario Ya, ya O sea Por ahí Mierda Cogedlo Una parte ¿Vale? Ya, y sé lo que hicieron. A mí también me encantan. Es que son cosas, tío, que dices. ¿Por qué? O sea... ¿Por qué? 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 Tí... Pues... No, no, no. No, no.